Tres hombres que presuntamente habrían robado a un funcionario de una telefonía móvil en el barrio El Progreso de Valledupar fueron capturados por las autoridades cuando al parecer departían en una parranda. La captura se desarrolló en la calle 17 bis del barrio El Progreso de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, la aprehensión se materializó luego de que los sujetos se intimidaran y despojaran de las pertenencias a un empleado de la empresa de telefonía móvil y este diera aviso a la Policía Nacional. Por lo menos sí, ladrón por aquí, por el barrio El Progreso, atracó a unos operadores de Claro y está el barrio revuelto, anda de techo en techo. La situación que alertó a la comunidad también y a través de cámaras de seguridad y un plan candado, se logró la captura de los sujetos que se movilizaban según las autoridades en una motocicleta. Asimismo, indicaron que al realizarle el registro y control a personas, se les encontró en su poder dos celulares, la billetera con la documentación de identificación personal de la víctima que minutos antes habían atracado. A los hombres se les dio a conocer sus derechos como personas capturadas, quienes fueron trasladados de manera inmediata a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI y dejados a disposición de la autoridad competente. Sigue la búsqueda por todos los techos, hay manduco, mate, piedra, peñón, el bololón. Pero nada, el hombre araña aún sigue perdido de techo en techo. Bueno, aquí está el... Dicen que no fue... Ahí está, como fue en la parranda. Dicen que no fue... ¡Listo! Se llevan a los individuos que aparentemente habían asaltado a unos operadores de Claro para seguir la parranda. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.